Me está dando tu sinceridad, la última imagen de ese día. Eternidad, y tu mirada tan extraña. Inocente a caminar, estrujando la memoria. Paso confiado, ya fue a disposición perfeita. Y la sorpresa, mi trajeto, lágrima gruesa hasta el fondo. Mis ojos grabados de tanto reproche. Amajando mi mano a la azmoriza, eternamente me paso. Amajando mi mano a la azmoriza, eternamente me paso. Inocente a caminar, estrujando la memoria. Paso confiado, ya fue a disposición perfeita. Y la sorpresa, mi trajeto, lágrima gruesa hasta el fondo. Mis ojos grabados de tanto reproche. Amajando mi mano a la azmoriza, eternamente me paso. Amajando mi mano a la azmoriza, eternamente me paso. Amajando mi mano a la azmoriza, eternamente me paso. Amajando mi mano a la azmoraza. Amajando mi mano a la azmoriza, eternamente me paso. Gracias.